Oye mi socio Y mira mi hermano Tiene los cables cambiados Y tu cerebro tocado Si que estás durulando Si quieres su consejo Aturruca de auti Si quieres poder llegar a viejo Azúcar Azúcar Vamos a ver Cuando esperes mi socio Con la sopa y de botella Cuando esperes, no, no esperes Con la sopa y de botella Eso me dijo la negrita Celia No esperes mi socio Una sopita en botella Una sopita en botella Una sopita en botella No esperes mi socio Vámonos Una sopita en botella No esperes mi socio Y no, ni siquiera Una sopita en botella No esperes no No esperes la sopa en botella No esperes mi socio I ve mi je I ve mi je Ponte a trabajar mi soncio No espere la sopa en botella Tú eres mi soncio Una sopita en botella Una sopita en botella Una sopita en botella Tú eres mi soncio Una sopita en botella Vamos a Vamos a A echarle un solo Para la reina Habla, habla, habla ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Luguito! Llamémoslo poco a rapear No, no Habla, habla, habla con Celia Habla con Celia ahí ¡Aquí! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! Díselo, díselo, dí Díselo, díselo, díselo Díselo, 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 dísel Me espere mi socio, una sopita en botella, mamá Me espere mi socio, una sopita en botella Me espere no, me espere no, la sopa en botella Me espere la sopa en botella, tú eres Me espere mi socio, una sopita en botella Te vié, te ponte a trabajar bien duro Pa' que te busque tu sopa en botella Me espere mi socio, una sopita en botella La rumba buena de sella, le estoy cantando, pa' que no bote la sella Si tiene mi socio, una sopita en botella Una sopita en botella Una sopita en botella Y vámonos, chifera A la piti, piti Una sopita en botella Una sopita en botella Una sopita en botella No me espere, no, me espere la sopa en botella Una sopita en botella La rumba buena de sella, yo estoy por ella Una sopita en botella Mi bebé, mi bebé, mi bebé Mi bebé, mi bebé, mi bebé Una sopita en botella Y vámonos, chifera Una sopita en botella Pero que la sopita Sopita en que la sopita Una sopita en botella Una sopita en botella Una sopita en botella Mi bebé Nos vemos, Javi ¡Misteria!